¿Qué es China? Solo una cifra, China es prácticamente el mayor socio comercial de casi todos los países o las economías miembros de la APEC. Entonces China como el país, actualmente la segunda economía más grande del mundo, en los próximos 10 años se convertirá en la primera, como el país que más ha crecido y como el socio más importante de todas las economías tiene un rol fundamental que jugar. Repito, en momentos en que parece que Estados Unidos ya no quiere asumir ese rol de guiar al mundo por una economía globalizada, abierta al comercio y las inversiones. La APEC en el Perú presenta una coyuntura muy especial también para nuestro país. En realidad es algo inusual que un país se accede en 8 años de 12 eventos de la APEC. ¿Eso demuestra qué? Demuestra la confianza que se tiene en la economía peruana. De hecho el Perú es una de las economías más estables de Latinoamérica, es el país que prácticamente crece más o el segundo que crece más en Latinoamérica y todo indica que lo va a seguir en adelante. Segundo, porque prácticamente el 60% del comercio del Perú es con las economías miembros de la APEC. Solo con China prácticamente negocia un 22% de su comercio. No solo eso, la mayor parte de las inversiones que Perú recibe es con las economías miembros de la APEC. Otra vez, solo China es el mayor inversor, por ejemplo, en el sector minero y energético. Entonces, por todas estas razones, porque además pone al Perú a los ojos del mundo, yo creo que es muy importante para nuestro país y se espera, por ejemplo, más anuncios de inversiones, más anuncios de que la economía se va a beneficiar de un mayor comercio y todo lo demás. Lo importante de esta reunión de la APEC es que no solo los presidentes vienen a la cita cumbre, sino que va a haber varias visitas de Estado, por ejemplo, como la visita del presidente Xi Jinping de China. En estos temas se va a tocar, seguro, se va a firmar acuerdos, se va a conocer acuerdos. Probablemente con China se va a anunciar que China va a llegar a levantar barreras fitosanitarias a varios productos. Por ejemplo, se está anunciando a los arandos, recordemos que China es un país que crece mucho, no solo eso, tiene una creciente clase media que demanda frutas, vegetales, justamente productos que en el país puede suplir. Se va a anunciar probablemente el establecimiento de líneas de áreas directas para poder exportar con mucha más competitividad a China. Entonces yo creo que estas citas bilaterales sirven para dar medidas concretas, anunciar medidas concretas, mayor comercio, mayor inversión, para que la economía peruana siga dinamizándose.